¿Por qué Dios decidió la pequeña Belén y entonces no escogió estas ciudades más grandes? De más renombre y con más historia espiritual. Pero, ¿saben? Dios tiene una manera de hacer las cosas, su propia manera de hacerlas. Me da tanto gusto. ¿Ven? Algunas veces Él toma cosas sin ascendencia espiritual o que no tienen historial en lo absoluto. Y por eso Él es Dios. Él puede tomar algo que no es nada y hacer algo de ello. Y eso es lo que nos hace Dios. Eso es lo que nos hace amar. Eso es lo que nos hace pobres apreciar. Y eso, eso lo hace a Él Dios. Es lo que hace que lo amemos a Él. Eso es lo que hace que nosotros la gente pobre lo apreciemos a Él. Porque aunque nosotros, pobres, sin ascendencia, sin embargo Dios puede hacer grandes cosas con nosotros si logra sujetarnos bajo su control.